Quedan pocos días para disfrutar de un festival jamás antes visto aquí en Colombia por el poderoso cartel de artistas que tendrá. Llegará cargado de dos componentes muy importantes, la música y la sostenibilidad. Pero, ¿qué es el Festival Cordillera? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué artistas tendrá? ¿Qué costos tiene? Estas y más preguntas serán resueltas en este video. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. El encuentro será único y no solo por los 44 artistas que tendrá durante este sábado 24 y 25 de septiembre. Se llama Cordillera porque es el hilo que nos une como latinos, como latinoamericanos y en la música con bandas icónicas. Por ello se realizará en el Parque Simón Bolívar para hacerlo al estilo campestre, al aire libre, lleno de árboles. El evento apoya de manera directa la siembra de árboles tanto en el parque como en la cordillera. Y eso se realizará gracias a la compra de cada boleta. Otra gran novedad será el sistema de pagos llamado Cashless, una manilla recargable para poder realizar compras durante el evento, evitando las largas filas y la congestión en los puestos de productos de comida y merchandising. Como si fuera poco, el Festival Cordillera llevará unos días antes a realizarse su espíritu verde a otros escenarios en la capital, como en diferentes ciudades Medellín y Cali, gracias a toques de apertura babasónicos, el 22 de septiembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá y el 22 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Medellín. Por su parte, no te va a gustar el 22 de septiembre en el Royal Center de Bogotá y el 23 de septiembre será el turno para Zoe en el Centro de Eventos del Pacífico de Cali. Las entradas ya están disponibles en Ticket.co, pueden adquirirlas por día o por combo general como VIP. Así que ahí está la invitación, vamos a parchar súper para finalizar este mes de septiembre, pasarla increíble con estas bandas que nosotros crecimos con ellas y esto va a estar espectacular. Si ustedes tienen dudas, no dejen saberlos aquí en los comentarios, aquí en este canal, como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!